Bienvenidos, esto es Política Límite Gracias a todos aquellos que están suscribiendo a mi canal A los que le están dando like El día de hoy vamos a estar hablando Que está pasando con el tema de seguridad Parece que ya hay denuncias De que los delincuentes están pagando su libertad Para poder salir de la cárcel Y limpiar su récord Vamos a analizar eso, que es lo que está pasando Pero antes quiero anunciar Que este programa el día de hoy Está patrocinado por Morales Oro Glass Está ubicado en el 1107 de la 38th Street Brooklyn, Nueva York El número de teléfono es 347-597-0853 Mi amigo Jesús les atenderá cualquier Cualquier trabajito que desee Ya sea polarizado de carros Las luces traseras, delanteras Denle una llamadita Él con gusto los atenderá Pero bueno, vamos a analizar el siguiente video Y luego vamos a ver que es lo que está pasando Veamos, veamos el video Fuentes de mucha confianza personal Que me indican que hay casos en los que el filtro judicial Cuando yo hablo a veces que hay El filtro principal o primario que está en la calle Es la policía con el soldado El siguiente filtro es la fiscalía Y luego el tercer filtro es el judicial Que es el que no puede fallar Pero entonces cuando hay personas inocentes Lamentablemente las hay Y las han habido y está comprobado Incluso el mismo presidente lo reconoce Que están siendo liberadas No podemos afirmar que es porque Todas son colaboradores obligados Muchos son inocentes Pero lo que está sucediendo es que estos filtros Al parecer, en muchos casos No se están respetando Cuando digo que no se están respetando Es porque a nivel judicial Se ha logrado determinar medianamente Que la persona no pertenece O no tiene ningún vínculo O que por lo menos merece enfrentar El proceso en libertad Por agrupaciones ilícitas Por pertenecer aparentemente a las pandillas Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al salir del penal Están siendo recapturados Ya no por el delito de agrupaciones ilícitas Sino que por el delito de organizaciones terroristas Entonces, no están respetando El criterio judicial No están respetando aparentemente Los filtros en estos casos Porque al final del día Lo están deteniendo por lo mismo Solo que en vez de que se llame Juan Le pones Pedro Pero son los mismos hechos Y eso está prohibido En el artículo 11 de la Constitución Hay una doble persecución Por los mismos hechos Y en irrespeto a la decisión judicial Porque si ya pasó el filtro de un juez El juez ya valoró los elementos de fiscalía Los elementos de defensa Y determinó que la persona Por lo menos merece el proceso en libertad Porque no tiene en el momento de la presentación Algún alguna apariencia De que esta persona es miembro De alguna organización terrorista Entonces, si lo liberan Es porque ese filtro ya pasó Ojalá y no sea también De los casos en los que se ha mencionado Y esto merece investigación Yo esperaría una respuesta gubernamental O por lo menos de la Fiscalía General de la República Que es otro ente independiente Por mandato constitucional Que es lo que sucede Con la investigación En donde se determina Que hay personas al interior De las autoridades Que manejan este tema De las personas involucradas O no involucradas Que están cobrando Por sacar del sistema Y por limpiarle los vínculos Con terroristas Y están saliendo libres terroristas En apariencia Según esta investigación Porque pagaron Cierta cantidad de dinero A alguien que tiene poder Dentro de toda esta estructura Que están llevando Los temas de los terroristas Y los están liberando Eso es peligrosísimo Entonces Eso es en la actualidad Hay una investigación periodística Que lo dice Y lo menos que se puede hacer Por parte de la Fiscalía Es investigar Porque si hay una red Al interior de centros penales Si hay una red Al interior de la policía Que vos estás pagándole Para que te permita Meterle alimentos Alimentos Pero que Que le estás pagando Incluso visitas Pero si le estás pagando Para que te limpie Los vínculos terroristas Y sos terrorista Estás siendo parte De la organización terrorista Y entonces La Fiscalía Tiene que Tiene que desenmascarar Esta red Que no me cabe duda Que pueda existir Porque es algo Que ha existido siempre Y encarcelarlos Y exponerlos El problema es que ya Eso que tú estás diciendo Se suma Ya a señalamientos Que se están haciendo Que se han estado sacando Jefes pandilleros De la cárcel A lugares A clínicas A asilos A México Entonces Y hoy Eso de que hay allí En los centros penales La posibilidad De que cobren Para que puedan visitar A sus familiares Eso es granísimo De que hay denuncias De el caso Esa canasta De víveres que dan Que no se sabe Si se la dan ¿Verdad? Hombre Esa dirección De centros penales Ha terminado En una gran corrupción Y una gran porquería O sea Es decir Amigos Este programa está patrocinado Por Morales Aroglass Profesionales En polarizados De cristales De autos Protección De pintura Envoltura De vinilo Tintado De ventanas Recuerda Nuestra asesoría Es totalmente gratuita También hacemos También hacemos reemplazo De vidrio Reclamación De seguro Pintura De coches Tintes comerciales Entre otros Estamos ubicados En el 110738 Street En Brooklyn New York Nuestro número De contacto Es el 347-597-0853 Nuestro amigo Jesús Estará listo Para asesorarte Y brindarte Un servicio Profesional Con la mejor calidad A los mejores precios Recuerda Morales Aroglass Los mejores En el área De Nueva York Bueno Como pudieron ver En el video Este es Dice Tania Pastor Que es una fuente Confiable La que ella tiene Que le ha dicho Que está sucediendo Esto en El Salvador Y Desafortunadamente Parece que el sistema Penitenciario De El Salvador Sigue siendo lo mismo Resulta que ahora Tenemos Ya El pandillero Que supuestamente Estaba pagando Una sentencia Anda vacilando En México Creo que va a agarrar Un preso Hay este Videos Y audios Que aunque vengan De gato miado Gato encerrado El faro De donde vengan Pues hasta el momento El gobierno No se ha dado No ha dado Su postura Y el que Y pues el que El que calla Otorga Así que No estoy diciendo Que sea Que sea verídico Pero aparte De eso Tenemos al Departamento De Estado De los Estados Unidos El cual Acusa al gobierno De nuestro presidente Bukele Que de la misma Forma también Han hecho trato Con las pandillas Pero vean Lo que está sucediendo Un sabores terriblemente ¿Por qué es tan delicado? Porque imagínense La corrupción Que puede haber Adentro del sistema Penitenciario Penitenciario Que pueden pagar La libertad Y poder borrar Su 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 Puedo decir Su Su carrera criminal O sea Eso no quiere decir Que simple y sencillamente No está Eso Eso no lo puede hacer Nadie Que esté abajo Eso tiene que ser Alguien de un nivel Súper alto El que está Autorizando Esas cosas Y está haciendo Básicamente Pues Lo que siempre Se ha hecho Desafortunadamente Es la realidad Es lo que estamos viviendo La corrupción Todavía sigue En los centros Penitenciarios En el sistema Carcelario Toda la gente Se aprovecha Del sistema Me imagino De que Estas personas Van a salir A ser delincuentes Y nada más El que no tiene dinero Es el que se queda Zampado en la cárcel O sea Una vez más Como dijo Como decía El señor Romero La justicia Es como la culebra Que solo muerde Al descalzo Al pobre Aquel que no puede Pagar su inocencia Sigue preso Por 5 o 6 meses Y unos hasta Muertos Creo que Es obligación De la fiscalía El poder entrar Y averiguar A ver que es lo que Está pasando Y pueda dar Como por ejemplo Pues respuestas A todas estas acusaciones Porque No viene de la oposición Viene de Tania Pastor Que ustedes saben Que pues Aunque ella diga Que tal vez no Pero ella está a favor Del gobierno de Bukele Así que Esos anuncios Hay que tomarlos en cuenta Esas notificaciones Para Echar Para ver Que es lo que está pasando Y llegar a la corrupción Y terminarla Era todo Tengan muy buenos días Chao Nos vemos en el siguiente video Adiós Chao 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 Chao